...y listo, o teleticket, teleticket y el código QR. Ahí nos vemos después de tiempo de parar en un escenario. Bueno, muy bien, 11 de la noche con 34 minutos. Ya está aquí en el programa la mujer que va a desnudar a Pedro Castillo. Un escáner. Cada mueca, cada movimiento levantó la ceja, dijo o no dijo. Lenguaje corporal, los movimientos de Castillo. Bueno, muy bien. Rosa María Cifuentes con nosotros. ¡Bravo! Gracias, amiga. Hola, Rosa María, ¿cómo estás? Bien, amigo querido. Aquí, feliz de estar en tu programa para ayudar a develar cosas ocultas. De primera, tu diagnóstico de lo que viste. Desde tu punto de vista, claro, está... Desde mi punto de vista de especialista en lenguaje no verbal. Correcto. Contradicciones evidentes de tipo científico que en esta noche voy a mencionar. Voy a empezar. Primero hay que ubicar un poco a la gente en el espacio, hay que educar. Correcto. Primero voy a dar el concepto, Carlos, de mitomanía. La mitomanía es una característica de cierto tipo de personalidades. La mitomanía es la compulsión de fabular, de mentir cínicamente. Generalmente la mitomanía forma parte en personas que tienen baja autoestima de apariencia profesional. Pero además la mitomanía es parte de personajes que han sido muy maltratados en la infancia, que se han sentido rechazados. También es un elemento que puede ser parte de la ansiedad generalizada, del trastorno límite de personalidad. Ahora, no necesariamente un mitómano es un psicópata. Un mitómano puede ser una persona que necesita mentir todo el tiempo compulsivamente para poder defenderse de su mediocridad. Ah, como cabello. ¿O qué? Oye, que te ves mentiroso eres tú, palero eres. Palero. La vez pasada me dijo, te voy a traer una comida en mi casa. Hasta ahora me la está trayendo. Palero, palero. El mitómano, el mitómano Carlitos, tiene un lenguaje no verbal particular. Y sigamos educando. El lenguaje no verbal se compone de gestos del rostro y postura. Se denomina sistema kinésico postular. Correcto. Se compone del tono de voz que se denomina paralenguaje. Se compone de gestos patógrafos, gestos inevitables. El cuerpo habla, el 98% de la comunicación es no verbal. Rostro, gestos, postura, tono de voz, movimiento de cabeza, atuendo. Por lo tanto, con las entrevistas que dio Castillo me ha permitido desnudarlo por completo a nivel científico. Yo como periodista sugiero al Poder Judicial que el presidente Castillo debería pasar la prueba del polígrafo. Si otros personajes pasan... Llamen a Beto Ortiz, que se la toma feliz. ¿Por qué no pasa? Claro, el gordo viene. Bueno, ya quienes quieren aprender, tienen mi libro Miénteme si Puedes, Castillo. Empecemos. Muy bien. Que comience el show. ¿Cómo vamos poniendo imágenes, bytes, qué sé yo? A ver. Ok, comenzamos. Sobre Pacheco pone. Ustedes díganme. Comenzamos. ¿Qué byte es ese? Para ver el poder que tuvo e hizo las cosas que aparentemente hizo, porque hay muchas evidencias. Este momento, si me bajan un poco el volumen, este momento es sumamente importante, porque Nicolás Lucar, que por cierto es un personaje histriónico, que se comporta como alguien muy cómodo, no sé cuántas veces habrá habido Palacio, pero su nivel de prosemia, que es cómo se mueve de tanta confianza, pero bueno, lo que nos importa es Castillo. Le dice a Castillo, ¿usted juraría, le juraría al Perú que no lo va a traicionar? Si miran la entrevista y pueden mirarla en YouTube en todos lados, lo que hace Castillo es esto, hace un gesto patógrafo inevitable, se apoya, se apoya, agacha la cabeza, hace una mueca y nunca jura. Nunca jura que no va a traicionar al Perú. Y se lo repite Lucar dos veces. Y mira, 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 ahí vas a ver cómo Castillo y esconde las manos. En los estudios de investigación Carlitos, de las entrevistas a sicarios, asesinos, en el lenguaje corporal, Paul Ekman manifestó que escondear las manos tiene que ver con el miedo y con la culpa. Como el rabo entre las piernas de los perros. Exacto, pero hay otro detalle importante. Miren cómo agacha la cabeza, juega con los bolígrafos tontamente y nunca jura. Pero además hay algo que me parece macabro. En el presidente hay una muequita cachaciente en la boca cuando le dicen, mira, mira, mira cómo cierra la boca, cierra la boca como cuando a un niño le dices, oye, cogiste el juguete de tu hermano y tu niño te dice, no papá. Y entonces hay este fruncir de la boca de Castillo en ese primer momento. Ese gesto patógrafo, el sistema kinésico postular del rostro de Castillo, además de no de jurar que no va a traicionar al Perú ni lo va a traicionar, primer gesto contradictorio, sospechoso para investigar. Correcto. A ver, araña a la mesa. Mira, 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 ahorita vamos a ver otros. Que en Castillo en 20 uñas. Ahora, vamos a mirar, ahí bueno, ese es el mismo. Sí, claro. Bueno, ya lo ponen, pero hay unas imágenes donde él araña a la mesa. Araña a la mesa. Hay un momento, que segundo va y tenemos, tenemos lo de, bueno, mira, aquí como estira la mesa diciendo que no va a jurar, creo que es ahí cuando le preguntan por. De oficinas, de trabajadores. Y mucha gente piensa que la gente que ingresa a Palacio viene a hablar directamente conmigo, no es así. En el momento que le preguntan a Castillo si conoce a la señora Carelín López, hay un ruido en el lenguaje no verbal que forma parte del paralenguaje. El ruido no solo es el tono de voz, Carlos, el ruido son las exhalaciones. Entonces, hablan de Carelín López y Castillo lo que hace es exhala y la columna la lanza hacia atrás. Al exhalar, yo exhalo y lanzo la columna hacia atrás cuando me estoy previniendo de algo que me mortifica e inmediatamente, mientras empieza a hablar de Carelín López, hace un gesto, estos dos dedos los junta como si fueran garritas, pero así, 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 como si estuviera arañando la lanza. Ah, se pone en 21. No, pero como si fuera, como si fuera un gatito, como si fuera un gatito y comienza a rascar y comienza a rascar. No da para ti, les va a gatito y eso. No sé. Bueno, entonces, en ese momento, exhala, saliva, agacha la cabeza otra vez y hay algo bien curioso. Aquí hay una contradicción de tiempo verbal. Él dice, en la oficina de Palacio hay muchos despachos, hay muchas oficinas, hay muchos asesores. ¿Por qué no dice en qué oficina entró la señora Carelín López? ¿Por qué no dice con quién se reunió? O sea, quiere decir que esos funcionarios son invisibles, no tienen nombre, no tienen apellido. Todo se pasea y él está sentado con la gente. Y otra contradicción, él dice que no la conoce y luego dice que en la casa de Cerratea solamente iban sus amigos, conocidos e íntimos. No, este la conoce. Ya. Este la conoce. Si no conoces a Carelín López y solamente a Cerratea iban los íntimos, Carelín López entró por la ventana. Claro. ¿Quién la atendió? Su esposa, señor Castillo. Segundo error en el discurso. Agregale al cuento que el presidente no puede usar los artículos. Al momento de hablar de Pacheco, que es súper importante ese momento, súper importante, cuando Castillo habla de Pacheco Carlos, le incomoda, no puede hablar mal de Pacheco. Le dice, Lúcar, ¿sientes que te traicionó? Y él dice, ¿cuál traición? Y inmediatamente dobla la mano así. ¿Cuál traición? Pero ya está, ya no está aquí. Y agacha la voz y la dulcifica, la suaviza, como diciendo, amigo querido, yo no te quiero destruir, yo soy incapaz, yo me callo lo que pienso. Y ese bajar de voz tan tenue y cambiar de un tema a otro, ¿sabes cómo se llama cambiar de un tema a otro? Como cuando en la universidad los alumnos nos toman el pelo, se llama circunloquio. Toda la entrevista de Castillo fue un circunloquio. ¿Qué es un circunloquio? Floro, floro, floro. ¿Ok? Entonces, en el momento de hablar de Pacheco, no solamente... Es circunloquista entonces, no es presidente del Perú. Sí. ¡Ah, esa era su chamba! ¡Ah, ya muchachos! Ya encontramos, es circunloquista. Pero otro punto importante que no se le debe escapar a nadie. Tú dijiste algo súper interesante. Castillo se paseó por todo Palacio haciendo un tour. Sí. Pero lo interesante era ver cómo Castillo se escondía detrás de las sillas. A ver, a ver, tenemos estas imágenes. Utilizaba podios. Podios. Hay una silla que él abraza y luego tiene este gesto todo el tiempo, ¿no? Mira, 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 mira ese gesto. Ya, pero ahí agrégale, vas a ver que en un momento... Mira, mira, mira ese gesto. Ese gesto en la mano se llama acicalador. Gesto acicalador. El gesto acicalador ocurre como, por ejemplo, algún varón. Por ejemplo, cabello. Cuando tú vas a ver a tu suegra por primera vez, cuando cabello va a ver a su suegra por primera vez, comienza... Olviga, ¿cuál? ¿Cuál de todas? Comienza a hacer esto, ¿no? Cabello, cabello comienza a hacer esto. Como decir, cálmate, loco, cálmate, porque no sabes si la señora te va a tener un palazo. Eso es un gesto acicalador. O se quiere acelerar a la suegra también. Entonces, Castillo busca un lugar como un podio y todo el tiempo se está frotando la mano, no para hacer lo que estás pensando. Oye, ¿qué me pone nervioso cuando viene Rosa María? Porque como estás haciendo la descripción de se sienta, tú estás hablando y yo estoy así, bueno. Porque estoy tirado para adelante, es un pelotudo. Entonces yo, pa, ¿por qué le estoy? Pero, Charlie, yo te conozco, pues así, totalmente. No, claro. Entonces, Castillo hace este gesto que significa, cálmate, cálmate, este momento tenso va a acabar. Luego, mira, 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 se pasea. Y algo bien interesante, atento, es importante lo que les voy a decir. Cuando alguien dice la verdad, está cómodo, está distendido, está relajado. Las oraciones son sujeto, verbo, predicado y explicación. En ningún momento el presidente puede elaborar una oración completa. Todo su lenguaje corporal es contradictorio. Mira, mira, mira cómo necesita apoyarse. Entonces, ese gesto acicalador habla de que está nervioso. Ahora, me da la sensación, a nivel del lenguaje no verbal, cuando Luca le lanza la pregunta, ¿sabes lo que hace Castillo con los gestos? Agacha la cabeza como diciendo, esa pregunta ya la repasé. Habría que ver cuántas veces fue Nicolás Luca a Palacio. ¿Podríamos abrir el secreto telefónico Nicolás Luca? Pero para eso en entrevistas les mandan las preguntas antes, les dicen los temas. Sí, pero hablemos del lenguaje corporal. Mira, mira, mira la ubicación. Tú quieres, nosotros que somos periodistas, ¿tú crees que esos tiros de cámara donde está Nicolás y está Castillo son fortuitos? Por favor. Ahora, yo te digo algo. Yo lo que veo ahí es que las sillas de Palacio deben ser bien incómodas, ¿no? Esa silla no me siento ni en joda. ¿Viste qué dura que es? Dura y yo creo que él se cae por la altura. No, pero además la energía que debe de haber, la vibra de todos los delincuentes que se han sentado ahí. Lo más importante. Esa silla más carmeada que la... Olvídate, me la pierdo de todas maneras. No me quiero perder el punto importante. El lenguaje no verbal de Castillo en el momento que hablan del contrato, del contrato de Petro Perú. Le dice que él no conoce al señor y que no se hizo la licitación en su oficina. Y en ese momento nuevamente exhala, nuevamente lasta el cuerpo para atrás y nuevamente hace esto. Agacha la boca y hay un momento en que los dos dedos de la mano derecha los dobla así. Si ustedes hacen cheque en su casa, queridos amigos, cuadro por cuadro, es un sistema de... El cuerpo dice una cosa y la boca dice otra. Para mí, nunca deslindó su responsabilidad con Pacheco. No quedó claro lo de Karelin López. El presidente tiene problemas con el discurso, tiene problemas de memoria, tiene problemas con los artículos y ya mencioné el concepto de mitomanía. Saquen ustedes sus conclusiones. No, pues ya ves. Ya está, ya. Ya está. Listo. Cerrado. Cerrado. Confirmado. Confirmado. Totalmente. Por eso tú tienes que ganarte los premios Light. Claro, los premios Luces. Es obvio. Entonces, voten por Rosa María en los premios Luces. Sí, mi libro Libre del Miedo está nominado al premio Luces. Es un libro para... Señor Castillo debería perder el miedo. Y también Carlitos para cerrar. Quiero invitar a la gente. ¿Quieres aprender lenguaje no verbal? Policía, ministro que me estás viendo. 956-50-6666. Pronto una capacitación. Bueno, muy bien. Un beso. Gracias. El 14, ¿qué vas a hacer el 14? El viernes 11 de febrero, el sábado 12. ¿Qué te vas a invitar? Ah, el 14. A mi show, pues. Voy a tu show. Claro, el amor en los tiempos de Galdós. Sí. Me tienen que invitar. El galán me tiene que invitar. Acosta, voy a ir. Tres únicas funciones. Cabello, cabello. Cabello, llévalos a María. Cabello, llévalos a María. No te vas a quedar en tu casa, ¿no? Vas a rendirle homenaje a la vida. Siete y media de la noche. Listo. No se lo pierda. En la estación de Barranco. No se lo pierda. Van a ser tres únicas funciones. Muy bien. Rosa María, muchísimas gracias. Muchas, 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 muchas gracias. No, lo que está ocurriendo en Moche, eso es.